Santa Sede. El Papa celebrará la misa por los difuntos en el cementerio teutónico. La Santa Sede informó cómo se desarrollará la celebración que realizará el Santo Padre por el Día de los Difuntos. Con este motivo anunció que el Papa Francisco celebrará el 2 de noviembre la misa por los difuntos de forma privada, sin presencia de fieles. El comunicado emitido por la Santa Sede se pronunció con estas palabras. Se comunica que en la tarde del 2 de noviembre, a las 16 horas, el Santo Padre celebrará la Santa Misa por los fieles difuntos en el campo santo teutónico de forma estrictamente privada, sin asistencia de fieles, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano. En dicho comunicado se indicó también que después de la misa, el Papa Francisco rezará en el cementerio y luego irá a las Grutas Vaticanas para recordar a los pontífices difuntos. Asimismo, en la mañana del 5 de noviembre, a las 11 de la mañana, el Papa Francisco presidirá la misa por los cardenales y obispos difuntos. Como las demás celebraciones litúrgicas de los próximos meses, la misa será celebrada en la Basílica de San Pedro, en el altar de la Cátedra, con una participación muy limitada de fieles según la modalidad usada en los meses pasados, en respeto a las medidas de protección previstas y salvo variaciones debidas a la situación sanitaria, indicó la oficina de prensa.